Bésame, quiéreme, ámame, piénsame Junto a ti quiero estar, abrirte mi corazón Por ti mi corazón, voy a todo por ti Junto a ti quiero estar, abrirte mi corazón Por ti mi corazón, voy a todo por ti Hoy quiero estar contigo baby, cueste lo que cueste Quiero llevarte arriba en el cielo celeste Si aceptas una cita me darás hoy la razón Quiero ser el hombre que conquiste hoy tu corazón Deja el dolor y el pasado atrás Déjame llevarte nena en un mundo de pasmas Quiero de tu cuerpo vamos para otra parte Hasta que me dejes muerto baby en un mundo aparte Bésame, quiéreme, ámame, piénsame Junto a ti quiero estar, abrirte mi corazón Por ti mi corazón, voy a todo por ti Junto a ti quiero estar, abrirte mi corazón Mi corazón por ti, mi corazón por ti Mi corazón por ti baby, voy a todo por ti Si la distancia es barrera te sigo hasta el fin Hoy junto a ti amor, voy junto a ti hasta el fin Sentir hoy tu calor, quererte solo a ti Hoy junto a ti amor, voy junto a ti hasta el fin Sentir hoy tu calor, quererte solo a ti Solo a ti, solo a ti Sentir hoy tu calor, quererte solo a ti